Hay dos fotos tuyas con dos leyendas del fútbol inglés. En una de ellas parece que le estás respondiendo algo a Steven Gerrard. ¿Te acordás lo que le dijiste de casualidad? Sorry, sorry, sorry. Yo no hablo inglés, hermano. Sorry, sorry. Me había ido con todo, hermano. En la tibia, así de la puse. Así. Y ese hombre me dice, hey, a saber qué me dijo. No sé qué me dijo el inglés, la verdad, para serte honesto. Pero yo solo le dije que no sabe. Que lo sé. Que el hombre es muy, muy, pero muy molesto. Mira que eso, eso para mí, o sea, el hecho de ver a Steven Gerrard ahí, a Rune, entre otros jugadores. Y, en parte, no empatamos. No es de acuerdo que Anuel sacaba todo. Todo, porque esos manes, un cambio de ritmo. Pero, o sea, nos ayudó, nos ayudó para tratar de mejorar en nuestro fútbol y el hecho de poder llegar bien al Mundial.